Nayarte va a informarte. Pintamos. Nosotros pintamos sobre unos papeles. Pintamos con muchos colores. Después nosotros pintamos sobre tela. Son bolsas de tela. Nosotros pintamos con todos los colores de la paleta. Nosotros mezclamos los colores y pintamos las bolsas. Mezclamos y pintamos. Y al terminar, las bolsas están muy bonitas. ¿A que sí? Agur. Gracias. Gracias por ver el video.